El año 2007, justamente aquí en nuestro distrito, a través del MinSA, se dio que tenía una ambulancia que es exclusivamente para las personas con discapacidad y ahí tengo la resolución en la cual dice que es más para el adulto mayor. Ya agradezco que el 2015 en la cual yo tomé en el medio de MAPE, que ha realizado un trabajo, un trabajo de campo, me ha ayudado bastante esta ambulancia, ya que me visitaba tanto a Chiquito y San José, y también me ha ayudado a trasladar a personas a las cuales han tenido que viajar de emergencia ya bien a Chocope o a Trujillo. Sí, desde el año pasado la ambulancia ya no la he estado haciendo uso, no recuerdo, el mes, y yo estoy pidiendo justamente a la gerencia y tanto al señor alcalde que me lo pongan ya disponible, no, disponible porque lo necesito, más ahora que ya tengo el Siam, necesito sed y para una hora me ha llamado el Centro de Salud Mental Valle de Esperanza de Casagrana, en la cual también trabajamos con ellos, y yo lo necesito porque ellos tienen un médico de familia, y a través de esa ambulancia yo puedo otro lado, ir a visitar a mis hermanos adultos mayores con discapacidad, tanto de Chiquito y Santiago de Cabo, y alrededor de a los pasilleros, porque mi trabajo mío no solamente centraliza aquí en Cartabia, sino alrededor, debido a que no tengo la ambulancia, se me limita mucho, mucho trabajo, ¿no? Hicimos esta operativa desde el año pasado, desde el año pasado, porque cuando, cuando hubo este, en el inicio de la pandemia, ¿para qué? Hemos salido, ¿no? Hemos salido con unas técnicas, hemos hecho trabajo de campo, ¿no? Hemos, no, bueno, ya hemos hecho de uso, ¿no? Y hemos llegado, como vuelvo a reiterar, me ha sido muy importante esta, 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 esta unidad, esta unidad, ¿no? Y por eso que a través de su medio le digo que ya entre poco me han dicho que ya va a salir, ¿no? Yo sé que va a salir y voy a realizar ese trabajo, ¿no? Ese trabajo tan importante que se realizó y quiero que se siga realizando porque yo sé que ellos necesitan de esta unidad. Esa, esa unidad ha sido destinada para ellos y tiene que hacer ese uso. Me han dicho que nada mayor es por el gerente municipal y ahora este me dice que ya dentro de poco ya va a salir, ¿no? Están haciendo ciertas operaciones, ¿no? Y eso espero, pues, no, que ya el mes que venga ya ponen a tener un uso aquí en mi área. Sí, yo he mandado, tengo mi documento donde ampararme, ¿no? Tengo que ampararme y decirles que yo le he solicitado y lo sigo solicitando porque mi trabajo es mío, es salir, salir, ver sus necesidades de ellos porque yo sé que sentado aquí en la oficina no voy a lograr nada. Si venía a trabajar es para lograr el beneficio de ellos, ¿no? Ese es mi trabajo, o sea, mi labor social y yo sé que entre poco yo sé que ya me lo van a poner a disposición, ¿no? Y poder realizarlo, pues, en fin de esta población que tanto yo me preocupo por ellos, ¿no?